Bueno, estamos nuevamente del Coliseo del Colegio Flemático Juan Manuel Iturregui, ¿no? Y habíamos transmitido el último tiempo del fútbol a lo que era de varones, ¿no? Y haciendo las averiguaciones en este laxo de entretiempo, se está jugando esta actividad. El Colegio San Martín, del mismo Pueblo Joven, está haciendo una actividad, creando profundo para lo que será su participación en el campeonato de la tercera división del fútbol lambayecano, ¿no? Que en breves, después de finalizar este, se llama, lo que vamos a ver ahorita, el fútbol de mujeres, que se llama jugar ahorita el fútbol de mujeres. Entonces, vamos a poder, si podemos abordar al director de la institución educativa San Martín, que va a ser parte del campeonato de la tercera división del fútbol lambayecano, ¿no? Que busca, como se dice, llegar lo más lejos, ¿no? Ser ascensorista para el próximo año y estar en la segunda división y así seguir escalando, ¿no? Pero tiene el grupo humano, el colegio, o como algunos colegios también tienen un gran grupo humano y que de ahí tendrán que sacar provecho a sus niños y poder, como se dice, participar. Es por eso que el conjunto OME, en esta institución, la institución educativa San Martín, se ha inscrito ya en la Liga Distrital de Fútbol de Lambayegue, que estará siendo partícipe de este campeonato, que estará comenzando ya de aquí a dos semanas. Por ahora, como se dice, ellos están realizando una actividad, es por eso que han pedido el apoyo al colegio Juan Manuel Iturreya, a lo que es, como se dice, su infraestructura, lo que es este hermoso coliseo que tiene el colegio emblemático y que se ha exhibido en el primer, a primeras horas, lo que es el futsal de hombres. Ahora va, se va a venir el futsal de mujeres y vamos a ver, pues, ¿no?, que en el primer partido, en lo que es la categoría varones, ganó el equipo de Juan Manuel Iturreya. Se ha dado inicio a lo que será este partido, donde están recadando fondos para lo que será el campeonato de la tercera división del fútbol lambayegano, como es el Centro Educativo San Martín, que va a ser parte, si tiene, vamos a ver que es la primera institución educativa que va a participar en este campeonato de la tercera división del fútbol lambayegano, ¿no?, es por eso que están recadando fondos, están haciendo actividades, con esto, me imagino, y vamos a ver que nos demuestran el día de hoy estas chicas, ¿no?, que van a ser el futuro del fútbol femenino para nuestra selección. Hay que, como se dice, apoyarlas, hay que ver, y vamos a dejar las imágenes, ¿no?, podemos, como se dice, relatarlo, no tenemos ningún listín, ¿no?, de poder, como se dice, estar, vamos a seguir con puras imágenes, nomás lo que es este fútbol femenino entre el equipo del colegio emblemático Juan Manuel Iturreya, que viste su casa aquí azul, con Franca Rojas y Amarilla, mientras que el equipo de San Martín, con su calidad, con su color turquesa, en este caso, para eso, y ahí está, el primer gol del equipo de Juan Manuel Iturreya, amigos oyentes, a lo que es el fútbol femenino. Cuando finalice esto, vamos a ver si podemos abordar a su director, ¿no?, que es la persona que vamos a ver si nuestras cámaras pueden forjar a la tribuna del frente, a la tribuna oriente, ahí está el director, el que está con saquilla celeste, hablando, creo, por teléfono, y quién será que lo vamos a poder abordar en breves, cuando finalice esto y nos pueda conversar más sobre la institución educativa del colegio San Martín, que va a ser partícipe en la tercera división del fútbol Lampa y Gano, que inicia a dos semanas. ¡Gracias! 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 El colegio San Martín Que empata el marcador Uno para el colegio Juan Madrid Turegui Uno para el colegio San Martín Como lo vamos a repetir Es una actividad que ellos están haciendo Para generar fondos Para lo que será el inicio Del campeonato de la tercera división Del fútbol lamballegano Es por eso Que se está realizando esta actividad El colegio Juan Madrid Perdón, el colegio San Martín Que se ha traído Casi todo el colegio Para que apoyen, como se dice Para lo que serán los fondos recaudados Para el equipo de la tercera división Que va a participar En nuestra liga de lamballegue ¡Just tres! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Just tres! ¡Just tres! ¡Gracias! 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 Creo que tenemos un poquito de falla de la conexión a lo que es el internet y disculpas ¡Gracias! 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 ¡Date! ¡Date! ¡Gracias! Vamos a ver, creo que ha quedado lesionada una de las jugadoras del colegio Juan Manuel Iturregui. Y lo siempre es lo tradicional, ¿no? Algo me hace recordar cuando era alumno de este prestigioso colegio, en ese tiempo Juan Manuel Iturregui, ahora emblemático, ¿no? La sensación que le ponía a la banda en cada juego, en cada juego que nosotros nos poníamos, en el día de hoy, me trae muchos recuerdos. Esta gran institución que avergué con mucho, con mucho orgullo, mi colegio Juan Manuel Iturregui, que está próximo a cumplir un año más de vida institucional, amigos oyentes, de garra deportiva. Con esto, el marcador es dos para el conjunto del colegio San Martín, de frente al equipo del emblemático Juan Manuel Iturregui, ¿no? Volvemos a mencionar que está haciendo una cruzada, ¿no? Una gran actividad para lo que debe recaudar fondos el colegio San Martín, a lo que será el apoyo para el club que ha inscrito en la Liga de la Liga Digital de Fútbol de la Mayegue, a lo que va a participar en el campeonato de la tercera división, ¿no? Bien por esta gran institución, bien por el incentivo de su director, que en breve momento vamos a poder conversar con él, para que nos amplíen más, ¿no? Cómo se da inicio, ¿no? Para que ellos se animen a participar en este campeonato de la tercera división. Es un ejemplo, es un ejemplo para que otras instituciones educativas hagan lo mismo. Tenemos gran grupo humano en varias instituciones, como es el colegio 27 de diciembre, como es el colegio Juan Manuel Iturregui, que también pueden participar. Ahora dio la iniciativa el colegio de San Martín a lo que es el campeonato de la tercera división. Hay muchos chicos que realmente a veces no tienen la oportunidad de estar en un club, ¿no? Pero esto, el colegio le puede dar esa oportunidad, como lo está dando el colegio de San Martín, a varios niños que realmente se van a vestir de corto, aquí a dos semanas, a cuando sea el inicio de esta tercera división, y que de ahí tendrán que salir buenos valores para poder ser representantes de una selección de la Mayegue, y por qué no de la selección nacional del Perú, amigos oyentes de Garra Deportiva. Ha finalizado el primer tiempo, score a favor del colegio San Martín, del mismo pueblo joven, ¿no? Como voy a repetir, haciendo esta gran actividad para los recaudar fondos, por lo que será la participación del equipo, que por primera vez una gran institución educativa va a participar en este campeonato de la tercera división del fútbol lamballecano. Y hoy día estará, bueno, hoy día nos comentaron que hay reunión en la liga con todos los dirigentes delegados de las dos instituciones que van a participar en la tercera división. Y vamos a estar ahí, ¿no? El día de hoy vamos a hacer, como se dice, no de nuestros estudios, nuestro programa, vamos a irnos a trasladarnos hasta el mismo local de la liga de la ciudad de fútbol que se encuentra en los interiores del estadio César Flores, Mari Gorda, para ver y a detallar algunos inconvenientes de repente por ahí, y a entregar la programación, a manifestarse, a lo que será el inicio de este campeonato de la tercera división. Es por eso que el día de hoy se está creando esta gran actividad que está organizando el Colegio San Martín para lo que será algunos fondos, bueno, algunos pagos que tendrán que ser ante la liga, carne, indumentaria, por ahí tener su putinjín para no tener después con la gente. Eso es lo que está haciendo ahora el director con toda su plana docente del Colegio Centro Educativo San Martín del mismo pueblo joven. Imagino que hoy día se ve esta numerosa hinchada, los mismos alumnos. Vamos a ver que si de repente estos alumnos de la misma institución el día de hoy puedan tener un precio simbólico para que puedan ingresar al César Flores, Mari Gorda, ¿no? Sabemos que la entrada va a estar 5 soles, que de repente algún alumno no puede tener esos 5 soles y que se les pueda dar al menos una facilidad para que todo el colegio vaya cuando les quede jugar esta institución al campeonato de la tercera división. Y ahí, con esta nota musical, dejamos para escuchar. ¡Gracias! 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 la institución educativa San Martín cortó goles y ahí está el empate gol del colegio emblemático Juan Manuel Iturrey donde empata dos para Juan Manuel Iturrey dos para el colegio San Martín a lo que es categoría de mujeres en el primer partido fueron un sal de hombres donde Iturrey superó por ocho goles a cuatro al equipo de San Martín y en esta ocasión las chicas del San Martín están dando pelea al equipo de Iturrey por dos a dos amigos oyentes a ver se ha paralizado unos minutos está haciendo cambio de zapatos una de las jugadoras del colegio Juan Manuel Iturrey que es por eso que se ha paralizado unos minutos se ha dado tiempo el día de hoy está en la parte del arbitraje un conocido nuestro apoyando a lo que es esta actividad que está haciendo el colegio de San Martín con el profesor Alex Akul un gran reconocido profesor y director técnico de la región de Lamballete Gracias a todos ¡Gol! Para el equipo de San Martín Se aumenta el marcador Tres Para el equipo de San Martín Dos Para el equipo De Juan Manuel Iturregui A ver el profesor De la institución educativa San Martín ha realizado Dos cambios Dándole facilidades A las niñas Que ahora como se dice Están emergiendo A lo que es este deporte femenino Y ojalá pues Trabajo Con más trabajo Pueden tener una gran selección Y ojo Que lo dijo el presidente De la Liga de Fútbol de Lamballega El doctor Guamán Que va a fomentar el fútbol femenino Y por qué no De repente Esta misma institución Pueda tener Este tipo de fútbol Y estar participando En estas competencias Cuando realiza La Liga de Lamballega Cuando realice la Liga de Lamballega 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 ¡Gracias! 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 Gol, del colegio. Juan Manuel Turrey. Empat al marcador. 3-3. ¡Gracias! 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 Esperamos Vamos a ver si podemos conversar con el director ¿Es ese director? Es el director ¿no? Sí, es el director ¿Cómo es el director? Bueno, estamos con el director de la institución educativa San Martín Que el día de hoy hizo una actividad Más que todo, alguien nos podrá contar acerca de la institución Que va a participar en el campeonato de la tercera división de fútbol americano Director, buenas tardes para Garra Deportiva Perú Buenas tardes a todo el público que está atento Sigue esta página, gracias por la entrevista Nos estamos preparando para lo que son los Juegos Deportivos Y también para nuestra participación en lo que es El campeonato de tercera división de la Liga Distrital de Lambayeque Por primera vez, un equipo de un colegio aquí en Lambayeque Se está presentando aquí lo que es la Liga, ¿no? La Liga de Fútbol, ¿no? Entonces eso no es lo que mantengo suciado Nos estamos preparando Y ojalá que los objetivos trazados se cumplan Señor director ¿Cómo llega el incentivo? Como usted ya lo dijo y en la transmisión que me estaba haciendo Que es la primera del centro educativo Que va a aprovechar el grupo humano que tiene Para poder participar en este campeonato Sí, bueno, hay bastante motivación por parte de docentes Y en especial de los estudiantes, ¿no? Que buscan, digamos, mostrarse En lo que es la disciplina de fútbol Y digamos que ellos quieren participar por su colegio Y hacerlo quedar bien, ¿no? Antes de la comunidad, ¿no? Señor director ¿Con cuántos alumnos cuenta este centro educativo? Actualmente contamos con 550 alumnos Hombres y mujeres Un solo turno ¿No? Y esperamos que sigamos creciendo cada año, ¿no? Claro, en esta ocasión Me imagino que ya debe tener Como usted dice ¿Con cuántos jugadores va a participar en el campeonato de la Liga? Así es Tenemos un promedio de 30 alumnos Que ya están, digamos Permitando su inscripción Y esperamos que Hacen un buen papel Hacen un buen papel en la Liga Y también en lo que son los juegos deportivos escolares En lo que es la categoría C Que ya viene muy pronto, ¿no? Recién hemos venido de participar En lo que es La categoría B Los juegos escolares En fluxal Hemos hecho una buena Una buena actuación Y esperamos mejorar Lo que es La categoría C Ojalá, señor director Que esto De repente Usted sabe que Cuando uno tiene un puesto No es eterno Y el que de repente El que venga Siga con esta motivación Para que la institución Siga creciendo, ¿no? Hoy día de repente Participan en tercera Mañana lo vamos a ver En segunda división Y por qué no En la primera división Así es Esa es la, digamos La idea, ¿no? De seguir creciendo Seguir avanzando Y por qué no De repente Aquí unos cuantos años Ser campeón Digamos En lo que es Copa Perú, ¿no? Por supuesto Claro Esa es la buena idea Como usted dice ¿Hay algún apoyo De la UGEL O hay un apoyo De una empresa privada O de las mismas autoridades? Sí, estamos haciendo gestiones Digamos Para solicitar apoyo Porque participar En lo que es Una liga Demanda bastante gastos Hay gastos En lo que son Incripciones Certificados médicos Permisos Los uniformes, ¿no? Los chimpunes Entonces Los alumnos Son de bajos recursos Pero ahí estamos apoyando Haciendo actividades Y también esperamos Que nos apoyen Los exalumnos Que ahora de repente Tienen una empresa Que nos apoyen Las universidades Porque las universidades Digamos Tienen convenio Con nosotros Y ojalá que Nos apoyen En este camino Que estamos trazando Para alentar Lo que es el deporte ¿No? Me imagino Que la plana no ausente Administrativa Y los mismos alumnos Estarán Yendo acceso A la plana Maribor Para apoyar al equipo Sí, estamos Ya desde ya Invitando Nuestro primer partido Es el día Sábado 8 de octubre Y desde ya Invitamos A los padres de familia A los estudiantes A los exalumnos A apoyarnos A toda la vallega Quiero decir, ¿no? A todo el pueblo A todo el pueblo Jove de San Martín Para que vayan al estadio A alentar al equipo El equipo Sentimiento San Martín Que hace su debut El día 8 de octubre En el estadio César Flores María Gorda En la tercera división Claro, usted lo dijo, ¿no? Hay alumnos Que realmente Son de bajos recursos No tienen La actividad Que se están haciendo Han conversado Con el directorio De hacer De haber una exoneración O aún Porque el costo Va a estar 5 soles En la entrada De repente A los alumnos Le pueden cobrar menos O entrar dos por uno Sí, decimos Conversamos Inicialmente Para que Haya un Una rebaja Pero Ahí, digamos Se toman Decisiones a nivel De delegado Y por ahí De repente Hubo un Cierto, digamos De confianza De que de repente No se logre Alcanzar La actividad Que requiere Cada fecha Porque La idea De la liga Es que cada fecha Haya cierta cantidad De espectadores Y cumplir Una meta De ingreso Para cubrir Los gastos Que demanda Cada partido Cada fecha Es por eso Yo le decía El día de hoy Se han acercado Varios alumnos Han estado Yendo a esta tribuna Oriente Me imagino Que eso También van a ir Al César Flora Y Marigorda Yo le decía A veces hay alumnos Que de repente No tienen los 5 soles O el padre No lo tiene Y de repente Pueden hacer Dos por uno Pagan 2.50 cada uno Así es Esa fue una propuesta Que se hizo Pero nuevamente Vamos a retomarlo Para ojalá Que nos acepten Para llenar el estadio Porque eso es lo que queremos Es inconveniente Llegar el estadio Con nuestros estudiantes Con los padres de familia Con los alumnos Claro Señor director Carlos ¿Qué llamado le hace Como se dice A la población Ya lo dijo usted O algo más Que tenga que agregar Para nuestro programa De carga deportiva Perú Nuevamente Invitarlos a apoyar A nuestro equipo Al equipo Sentimiento San Martín Que lleva Un bonito nombre Porque justamente Eso es lo que Hace sentir Este colegio Ese apego Ese aprecio Por una institución Que poco a poco Va creciendo Este año Hemos tenido Un logro importante A nivel académico A nivel nacional Y esperamos también En lo deportivo En lo cultural Seguir creciendo Esa es la idea Señor director Antes de irme ¿Quién es el director técnico De la institución Que va a participar En el elemento De la segunda división? Está un reconocido Profesional En lo que es el deporte El profesor Rafael Morragón Hernández Otro jugador Digamos De varios equipos De acá De la liga de fútbol De primera división Y ahora está En nuestro colegio Como docente Y él se va a hacer cargo Digamos Del equipo De Cintimito San Martín Bueno señores De directores Felicitarlos nuevamente Porque como voy a decir Es la primera institución Educativa Que va a participar En un campeonato De la segunda división Y con esto Da un ejemplo Que tanto el Iturrey El 27 de diciembre También ellos tienen Un gran grupo humano Y que puedan participar En estos campeonatos Que es bien Y darle Como se dice Estar Que el jugador Este como se dice Ocupado Y no irse Por otro lado Así es Yo también felicito A los demás escuelas A los demás directores Que también están Incentivando el deporte Y Iturrey También por ejemplo Nos habilita Digamos este Bonito recinto Y Iturrey Está participando En lo que es La macro regional Y nosotros Estamos contentos También por ello Porque están Representando lo que es Lambayeque Como ciudad Felicitamos a ellos Al 27 Al Sarabullón Con los cuales Estamos coordinando Varios encuentros De preparación Y esperamos Que esto continúe Seguir motivando A los chicos Para que puedan salir adelante Y dejar de lado Otras cosas negativas Así señor Víctor Muchas gracias Entonces Para los micrófonos De garra deportiva Y desearles Éxito En el debut Que va a tener El conjunto El centro educativo San Martín Que hace su debut En la liga de cita De fútbol de la América Muchas gracias 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 por la entrevista Ya profe Era Carlos Lima ¿No? Lima Lima Carlos Lima Ya